Bienvenidos a una nueva videoreceta de cocina en casa con oliva. Hoy vamos a hacer unos deliciosos churros caseros. En un cazo ponemos a calentar el agua con el aceite de orujo de oliva y la sal. Cuando hierva añadimos la harina de golpe, lo apartamos del fuego y removemos con una cuchara de madera hasta que la masa se despegue de las paredes del cazo y quede homogénea, sin grumos de harina. Cuesta un poquito de trabajo, pero en nada desaparecerán. Dejamos que la masa se enfríe durante unos 5 minutos. Cuando la masa esté templada, la colocamos en una manga pastelera con boquilla rezada gruesa. Pensad que la masa tiene muchísima consistencia, con lo que os puede costar trabajarla con manga pastelera. También lo podéis trabajar a mano. Iremos friando los churros en abundante aceite de orujo de oliva hasta que estén bien crujientes y dorados. Una vez los sacamos del aceite los vamos escurriendo sobre papel absorbente o de cocina. Los servimos espolvoreados con azúcar. Nos vemos pronto en Cocina en Casa con Oriva. Espero que os haya gustado esta receta.